Y comienza con el de aquí, pa' allá, de allá, pa' acá, de aquí, pa' allá, de allá, pa' acá Pa'lante y pa' atrás, pa'lante y pa' atrás DJ Iván, el malandro de los Soundcars ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!